Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, como sabemos, tenemos una lista de videos de salud sexual. Tu salud es una cuestión seria, que debes considerar con la mejor información. Por eso, en esta lista te hemos hablado desde los efectos nocivos del no por en tu cerebro, hasta del peculiar gusto masculino por cierto tipo de traseros. Todos estos videos exitosos que te dejamos aquí en la lista. También te hemos hablado de cómo lavar tus zonas sexuales. Hoy vamos a hablarte de un tema controvertido, pero que debes conocer. Los beneficios del yoga para el nepe. Sí, no es una broma. Hay yoga para hacer de esa parte de ti, de ese músculo que tanto aprecias, un elemento más fuerte y vigoroso. Estilócrata, el yoga ha existido durante siglos y abarca una variedad de prácticas mentales, físicas y espirituales. Y aunque la mayoría de las personas asocian al yoga con ejercicios que enfatizan lograr y sostener posturas diseñadas, en realidad puede abarcar mucho más. Entonces, no es que se trate de un yoga especial para esa parte de tu cuerpo, sino de los beneficios de este ejercicio para tu nepe. Pero te preguntarás, ¿cómo puede el yoga beneficiar la salud del nepe? Una respuesta corta sería que ayuda al aumento de la producción de testosterona y al flujo de sangre en esta zona. Si quieres saber más, quédate y presta atención a lo siguiente. 1. Desestresante Uno de los principales beneficios es la reducción en los niveles de estrés. Esto es clave porque el estrés desencadena la producción de cortisol, que a su vez reduce la testosterona. 2. Dormir mejor Las personas que practican regularmente yoga tienden a dormir mejor. Y no solo en las noches posteriores a las clases de yoga. Es por eso que es algo importante, ya que al no dormir bien, los niveles de testosterona suelen bajar considerablemente y con este, el deseo sexual. 3. Problemas de peso La práctica regular de yoga puede ayudar a un hombre a perder peso, lo que no solo hace verse y sentirse mejor. Y esto, por ende, ayuda al aumento de testosterona. 4. Cuerpo flexible Tener un cuerpo flexible puede ayudarte a aumentar la flexibilidad en la pelvis, aumentar la fuerza en los brazos y mejorar la respiración, para así tener una mayor resistencia a la hora de mantener relaciones sexuales. 5. Algunos ejercicios ideales son 6. Marazana Esta postura desbloquea y flexibiliza la cadera, y al mismo tiempo, relaja la mente y provoca que el flujo sanguíneo vaya hacia tu zona pélvica. 7. Para hacerla, separa las piernas y baja con los pies hacia los lados. 8. Apoya los brazos contra las piernas, estirando la espalda y abriendo el pecho. 9. Capota sana Esta es para mejorar la flexibilidad de la cadera y el flujo sanguíneo en la zona pélvica. Para hacerla, ponte en el piso de rodillas, desliza una pierna hacia adelante y estira la otra, intentando colocar la cadera paralela al suelo. 9. Si te resulta muy incómoda, puedes flexionar también la pierna de atrás. Upavishta con asana Esta postura que implica también una flexión hacia adelante. 10. Masajea tu abdomen, favoreciendo el flujo sanguíneo en toda la zona, además de calmar tu sistema nervioso. 11. Abre las piernas lo más que puedas. 12. Mantén los pies flexionados. 13. Ve hacia adelante, manteniendo la espalda recta y el pecho abierto. 14. Cierra los ojos y respira de forma consciente. 15. Sarvanga sana. 15. Esta es una de las asanas más beneficiosas para tu sistema circulatorio, ya que se produce una inversión total del cuerpo, llevando el flujo sanguíneo hacia la cadera y el tronco. 15. Tumbado boca arriba, coloca los brazos a los lados del cuerpo. Flexiona las piernas y apoya los pies. Inhala. Y al exhalar, eleva las piernas y lleva inmediatamente las manos a la zona lumbar para sujetar la espalda. 15. Amigos tilócrata, dinos qué te parecieron estas posturas de yoga. ¿Lo intentarías? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. 15. Amigos tilócrata.